En el marco de un debate en el Consejo de Bogotá sobre algunos programas de adulto mayor que desarrolla la Secretaría de Integración Social, el jefe de esta cartera, Jorge Rojas, llamó la atención sobre el rápido envejecimiento que está teniendo la población de la capital, lo que obligará a cambiar algunas políticas públicas. El secretario de Integración Social señaló que en Bogotá ya existen más de un millón de personas que tienen más de 60 años y que lo difícil de esta situación es que 63 de cada 100 no tienen pensión y los que tienen algún tipo de ingreso, este resulta ser muy precario. Y eso nos plantea todo un cambio en la ejecución de la política que está en marcha, que es una política pensada desde el 2010 hasta el 2025. Bogotá Humana ha hecho un esfuerzo de darle continuidad a lo que venía. En 2011 habían 50 mil subsidios para esas personas. Hoy hemos llegado a 104 mil subsidios, es decir, desbordamos la meta y desbordamos y duplicamos la cobertura. Además del tema del subsidio, Rojas expuso los avances en la creación de los centros Día. Cuando Bogotá Humana empezó su ejercicio de gobierno había un centro Día, que es el lugar donde las personas mayores se realizan como ciudadanos, es decir, se socializan, hacen ejercicio, participan en actividades de cultura y ejercen procesos de participación. De uno pasamos a 17. Voces en el Consejo de Bogotá pidieron que el recaudo que se hace de los contratos del distrito, del 0,5 por ciento que va dirigido a esta población, se incremente al 2 por ciento. De uno pasamos a 18. De uno pasamos a 18.